Ha sido un partido que no quiere entrar a la pelota hoy, creo que tranquilamente no podemos ir 3-0 en el tiempo y su vez se ha acabado el partido en el tiempo, pero son partidos que hay que ganar también a ser nuestro punto. Se han conseguido solo un gol, se han imparuchado y con eso nos quedamos, con la actitud del equipo y que al final el otro punto se queda aquí. Una vez que el equipo llega, el equipo crea, el equipo tira y no entra la pelota, ¿qué se siente frustración? ¿Se han intentándolo? Sí, en mi caso me quedo sabiendo que podría haber hecho más goles, porque no ha sido el caso que Hernández Arguello, el portero a los ha hecho buena intervención y me quedo ilustrado por ese aspecto, pero contento por los 3 puntos, por el nuevo que he hecho y al final no queda otra, el otro partido puede entrar a la pelota. Usted es un tío que está luchando con el chichista de arriba, ¿no te da rabia que en estos partidos hay podido marcar 3-4 y al final me llevo solo una pelota? Claro que sí, me voy triste y desapento por eso, porque yo soy un telofre y me gusta no meter el gol.